¿Qué hay gente? Les habla, son amigos de HAPO Y van a chummear Un toco en la página de surgalla que algunos me preguntaron Estuve chummeando y sinceramente No encuentro nada para comprar Pero les voy a mostrar para quien quiera comprar Como comprar, si les sirve Yo no voy a comprar porque Lo que yo busco es muy caro acá O sea, sinceramente los precios La mayoría es usado Y aparte de ser usado Es caro Lo cual no conviene Pero bueno, si a uno le interesa algo que encuentre oferta Bienvenido ¿Cómo buscar? Pone surugalla en google Como suena, surugalla Entra en la página que es surugalla-ya.com Ya se la voy a dejar en la descripción La página si quieren también Una vez que Ingresan a la página Lo que tienen que hacer Es registrarse Vamos a chummear Cuando quiera cargar Agarro la La lentitud Yo tengo una abierta acá Pero Bueno, les carga esta página Vamos a Usarla ya que la tengo cargada acá Les va a cargar esta página Si les cambian otro idioma Tengo que acá donde dice language Y acá cambian a Lo de japonés Chino Inglés No hay otro idioma Van acá donde dice Account Que es para crear la cuenta Yo tengo que crear una Pero Cuando entran por primera vez Le da a aparecer esto así Tocan google Más fácil Y eligen una de sus cuentas de google Crean la cuenta Y listo A ver si Ya quedó bien Dentro de cuenta Tenemos cuenta Esta es lo que compran Listas de deseado Esto si buscaron algo Información de car Esto si que no se que es Supongo que sea una carta Borrar cuenta O dar de baja Dentro de cuenta Vamos a address book Tocamos Add Address book Y acá cargamos País Nombre Segundo nombre Apellido Si eso es una empresa La dirección completa Con número Departamento Ciudad Estado Provincia Etcétera Región Código postal Y acá va Número de teléfono Pongan Generalmente para Argentina Más 5411 Número de teléfono Y si no es lo que vengan poner Lo que decía Si necesitan algo Pueden darle clic derecho A traducir Esto es edificio Departamento Si es un edificio espectacular O un edificio Tipo No sé Edificio 1 Torre 1 O lo que fuera Dejen la mayoría De cosas puesta En caso De Que necesiten Mandar por courier Tienen que colocar El quill Así que Recomendaría Que lo pongan En algún lado Por ahí Lo pueden poner En donde dice Compañía Pongan su nombre El quill Por las dudas Una vez cargada La cuenta Que dice Directorio Pero en realidad Es address book O sea La cuenta Les tiene que aparecer Así Esto es un invento Y esta es la de Airobox Porque por ahí Va a comprar algo Pero como vi Los precios No me convence nada Pero vamos a chusmear Entonces Eso es lo primero Y principal Una vez que tienen cargado Eso Perdón que estoy medio Resfriado Pero una vez que tienen cargado Eso Vamos a la página Principal Y acá Tienen para elegir Y acá Tienen para elegir A veces hay cosas Ofertas Esto es lo que Tendrían que elegir Por ahí Algunas ofertas O algo Como buscar acá Bueno Pueden escribir acá arriba Lo que quieran buscar En inglés No hay problema Por ejemplo Juego De switch Para una muestra ¿No? Tocan en buscar Se ve que ya están dando mal La página Puede ser que hasta ahora Están haciendo unas modificaciones O algo Este que hay en el servidor Pues son las 10 de la noche Bueno En este caso No encuentra nada Pero pongamos que ponemos Sword Art Online Switch Que es el juego Bueno Como les estaba diciendo Ponemos Sword Art Online Un ejemplo Le damos buscar Y nos salen por ejemplo Estos juegos Ponganle que ustedes Quisieran comprar Este Y este ¿No? Este y este La realidad es que Fíjense que todo es usado La gran mayoría Acá tienen un poco De categorías Pueden subir Juegos Juguetes Marcas Precios Generalmente Si fíjense que estén dólares Acá en referen Cambian a dólares Eso también Acá pone 15 Es nuevo usado Generalmente la mayoría Es todo usado Y ahora pueden mover precios Y ponen Filter Y le ponen al filter Imaginemos que vamos a comprar Estos dos ¿No? Acá te dice el precio Leer siempre la descripción Que está acá abajo Porque a veces hay cosas Que no incluyen Vamos a darle Traducir Por ejemplo Blah Estos son boludeces Dice Todo el contenido Distribuido Como DLC De Power En esta versión Está incluido En este software ¿Ves? En algunos casos Puedes llegar a decirte Que haya algo Que no esté incluido Así que mi consejo Es leerlo No dice nada Entonces imagínate Que ponemos Agregar la cesta A este le ponemos Agregar la cesta También Si se agrega Porque veo que Surga ya está andando Medio lento Estos son Son ejemplos Ahí quedó agregado Vamos a chequear Si quedan los dos Porque yo agregué dos Pero a veces me agrego uno Vamos chequeando Ahí está Dos Entonces tocamos Sobre el carrito Acá Y acá tenemos el carrito Acá nos explica ¿Ves? Tienes el carrito El valor total De la suma De los dos Son 62 con 10 Ejemplo ¿No? Nos dice Acá te explica Una cosa Como que Si vos compras Algo de 10.000 yenes Te descuentan 500 en el envío Y si gastas 20.000 Te descuentan 1.000 en el envío Los envíos son Bastante caros Así que vamos a chumbear Y otra cosa Y quería aclarar La mayoría de cosas Es usadas Así que Tengan cuidado Con esto De mandarlo a Argentina Directamente Porque las cosas usadas Te hacen mucho quilombo Así que tengan cuidado Yo mi consejo Yo lo mandaría a Aerobox Y otra día con Aerobox Porque ellos no tienen problema Al pasarme las cosas Es un changui Y medio raro Pero bueno Ponemos Proced to check out Vamos a chumbear Vamos a elegir la de Argentina Para que vean Cuanto queda con el envío Una vez que está acá Eligen la dirección Si tienen dos direcciones Una o la otra Eligen esta Como ejemplo Bueno Te pide cargar datos de pago Tarjetas de crédito Paypal Si querés O Alipay Que esto es algo chino Que no tengo ni idea O de Asia Así que Voy a cargar mis datos Voy a poner el siguiente Para que veamos Bueno Una vez cargada La tarjeta Vemos al siguiente paso Que acá viene la sección Del envío Fíjense Que en este caso Elige EMS Está bien O sea El envío de EMS EMS es un courier privado En el cual Llega rápido EMS Tarda una semana En llegar Pero no entra por courier Sino que entra por Correo argentino Y el envío Aproximadamente Son 18 dólares O sea No es caro el envío Pero fíjense Me está saliendo 84 todo Y ahí ponen Place order Y ya compran Supongo que después Cuando van a su cuenta A my account Como no compré Por ahora Porque no Los precios Me parecen Exorbitantes Perdón Pero me parecen Exorbitantes Cuando van acá A account Vamos a mover acá Porque está andando lento Order list Que será Lo que ustedes compraron Acá le aparece El número de orden Entrarán por acá Y supongo que Por ahí Tendrán el tracking Le dejarán el código DMS Y eso lo declara En correo argentino Y todo normal No hay nada más Que hacer Y si quieren buscar Más cosas Acá tienen como buscar Por ejemplo Cosas de películas Músicas Figuras Accesorios Videojuegos PC Libros Dojin Etc O sea Sinceramente A mi Suruguaya Me parece una página Muy cara Porque la mayoría De cosas Son usadas Y son Bastante caras Así que yo me quedaría Con Bui Pero bueno Por ejemplo Por ahí Esta figura usada Si es barata 7 dólares Tener que pagar Veintipico de envíos El tema es como Yo te digo Siendo usada No sé que puede pasar Puede pasar bien Como puede quedar Retenida Y Chau chau Porque hay mayoría Las cosas que quedan Retenida Y te decían Has usado Está prohibido Y no te lo dan Tengo cuidado Con eso Mi sugerencia Y su consejo También se mandan Airobox Por ahí Lo pasan igual Y cambian los papeles Y chau Ves acá Tene figuras Tene cosas O sea Muy pocas cosas Veo como Como algo barato Les voy a mostrar Una prueba Como para el que vean De lo que yo les digo Esto es una prueba Que voy a hacer yo Comparado con Mi página preferida Para mi Buii Porque Buii Tiene Tiene Mecari Y Mecari Es más barato Siendo usado Pero vamos a chequear Así Por ejemplo Les voy a mostrar Una prueba Con el Genovle Chronicle Hablan de videojuegos No Figuras No sé Ahí tienen que poner A fijar ustedes Escribí mal Encima que estoy mal Lo escribo mal Bien Escribe Genovlade Chronicles Por ejemplo Porque este me había interesado Comprarlo Lo había visto Pero me di cuenta Que es caro Por ejemplo Ven Acá tienen No Esta es la edición Del 3 Había una del 2 Donde está Había una edición Del 2 Vamos a buscarla Creo que era el 2 O el Definitive Edition Bueno Que hay una figura De 173 O sea Esta página Es buena Si vos vivís en Japón Yo creo Porque Puedes comprar Varias cosas Y no es caro Pero viendo En el exterior Es como medio Medio caro Un poco Pero bueno Vamos a ver No lo encuentro Después de que lo hayan vendido Bueno No me aparece Es muy probablemente No lo hayan vendido Bueno Agarramos uno cualquiera No importa Agarramos este Por ejemplo Esta es la edición Esta es la especie Edición Fíjense Es usado Y vale 62.27 A todo esto Yo le tengo que agregar Los 20 dólares De envío Le quedan 80 y pico Yo voy a buscar este En Bui Vamos a buscarlo En Mekari Usado A ver si está Puede que usado No esté Vamos a chumear Algunas cosas usadas No están Y otras cosas sí Acá está 54 Acá está 43 Bueno Pero esta no viene Con el coso Bueno Acá Hay una de 67 Ven Hay de un montón De precios Ven Tiene más cosas Mekari Que lo que tiene Pero acá hay una Por 54 Ven Y se ve que está sellada Entonces la puedo ver Acá Si yo la miro Me muestra solo esto Bueno En este caso Se ve bastante bien Pero hay cosas Que ni te muestra La imagen Y es 62 Contra 54 Acá es más barata Y encima esta dice Nueva Sin usar O sea Esta está sellada O sea Es como comprar Una nueva Sin usar A 54 Contra una usada A 62 Hay cosas que no tienen comparación Es lo mismo Si yo voy a Calle A Jujapán Van a ver Calle A Jujapán Esta justamente Esta que estuve chumeando También Que es nueva Esta Nueva item 70 Bueno Es más cara Sí Pero es nueva Y esta es usada Y esta me la mando Directo a Argentina Y pasa Porque es nueva No Ningún problema Todo nuevo pasa No te pueden decir nada Y así hay muchas cosas O sea Muy pocas gangas son Lo que a uno le conviene Por ahí buscar Es a veces Por ejemplo Acá Cuando pones Videogames Separás por categorías Entonces yo le voy a dar Acá elegir Precio Bajo Alto Que es Price Low To High Entonces acá Lo que va a hacer Es ir de abajo Para arriba Pero ahí no sé Que bola 5 dólares Por ahí Es afable Pero esta es nueva Pero acá hay cosas nuevas Y usadas Son usadas Y acá por ahí Encontrás algún Juego Que decís Si es barato Pero Que tan barato es Ese es el tema El tema que tiene Surguaya Es eso Pero alguien Se He visto Gente que ha comprado Peluches Y cosas Y le ha llegado Todo bien Perfecto Yo Comprando Cosas usadas No me arriesgaría A mandarla Directo a Argentina Pero cada cual Bajo su propio riesgo Se los aviso Yo no lo voy a comprar No porque no me No porque no quiera comprar Sino porque no veo nada A un precio Que a mi me interese Y que sea Rentable comprar O sea Yo me sigo quedando Mil veces con Bui Que acá tenés Mecari Rakuten Tenés un montón Yahoo Subasta Tenés cosas que Valen dos mangos Y las conseguís A mitad del precio Lo que te cobra Surguaya Por eso se los digo Por ahí hay gente Que compra acá Cuando el envío es gratis Perfecto Veis recién Este juego por ahí Barato 8 dólares Por ahí Esto también es barato No sé que un carajo Compre ese juego Pero Pero Tiene que ser Muy barato Como para que lo pueda comprar Ves El Bakuan este 8.59 Este a 9 dólares Una funda Una vuelve de esa Puede ser ¿Ves? El más irregular Cosas así Tienen que ser Muy Demasiado barato Como porque lo compren Igual de todo Es usado ¿Ven? Fíjense los precios Por eso les digo Por lo menos Lo que a mí me interesa ¿No? Por ahí hay gente Que dice No, acá hay una figura Muy barata No la construyo En otro lado Bueno, comprala Pero Sinceramente A mí Surguaya Estuve buscando 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 Mirá que hay un montón De juegos Pero Se van todos Por la rama Los precios Y los juegos Que son muy baratos No me interesa ninguno Porque no No lo voy a jugar No voy a comprar Algo que no voy a jugar Para tenerlo tirado ahí Por más barato que sea Entonces Les mostré Como pueden comprar Háganlo en ustedes Hagan la prueba Compren Y cualquier cosa Me dejan en los comentarios Algo y no hay problema Ante cualquier cosa Tiene soporte Si ustedes no quieren comprar esto Le dan al tachito Delete Pueden comprar No solamente Tienen que ser Dos, tres Y ahí va quedando uno ¿Ves? Uno Delete Si no me equivoco Creo que tiene un coso De soporte Ante cualquier duda A ver si está Haga el support Tienen Whatsapp Line Store Bueno Facebook Instagram Acá pueden escribir Ante cualquier duda Y les contestan Así que bueno Les mostré Como es Más o menos En si Como es la tienda De Surugaya Si les interesa Compren Pueden dar like Compartir Suscribirse O sea Por esta vez No voy a comprar Porque Yo sigo comprando Porque los precios De Wii Son Baratos Chicos Sinceramente Esto es barato Miren Les voy a mostrar Lo último que compré Compré esta Yohane La edición De Yohane Por 41 dólares Y está nueva Miren Está Nuevísimo Esto Está Impecable Vos buscas Esta misma En Surugaya Y fíjate Lo que vale Que creo que estaba Porque fue lo primero Que dije Bueno La voy a comprar Esta Era el límite De Dillo Cualquiera de las dos 51 O 71 Esta la he agregado Nueva Esta no estaba Pero igual Y aparte La otra No tenemos imagen No sabemos Como está Viste Por ahí Que está Rota Acá te dice Es igual Tiene el tablero clínico El tapiz En si La banda sonora Algunas partes No te dice nada Y yo me quedo Sinceramente Con acá Que la estoy viendo Veo que la caja Está bien Bastante bien Podrá haber tenido Acá Un pequeño rasponcito O boludece Veo que trae El póster Trae las cosas Trae el juego El CD El soundtrack Sin abrir Y el cartucho Como corresponde Así que bueno Espero que les haya gustado Comparen Antes de comprar No se queden Sola porque digan Surugaya Surugaya es caro No es barato Podrás encontrar Alguna oferta Pero en mi opinión Surugaya es caro Así que bueno Les deseo suerte Que quieran comprar Compre El video va a estar Cualquier duda En los comentarios Así que bueno Nos vemos gente Bye bye